Me gusta Boker por dos motivos. Lo primero, sus diseños. Lo segundo, porque os gusta a vosotros. ¿Y cómo sí que os gusta a vosotros? Porque cada vez que subo un producto de la marca Boker, las reproducciones suben y suben y suben. Así que hago este vídeo por dos motivos. Lo primero, porque sé que Boker os gusta a vosotros. Y lo segundo, porque el modelo que hoy os traigo nos hizo explotar la cabeza a todos los fanáticos de Boker. Y es que hoy aquí, en Knife Spain, vengo a hablaros de la Boker Fragment. Una navaja muy EDC, una navaja muy rara y una navaja que sí o sí teníais que ver aquí en Knife Spain. Si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, que por cierto, está cerrada, no la he visto. Os juro, os doy mi palabra, que no he visto la navaja todavía en mis manos. Si queréis ver qué hay dentro de esta cajita y disfrutarla a la vez que yo, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora sí toca ver qué hay dentro de esta cajita. Y os digo algo y os lo juro y os lo prometo, no la he tenido todavía en mis manos. De verdad, está sin abrir, fijaros. Está sin abrir, aquí no hay trampa ni cartón, no hay celo puesto encima, no hay nada de nada de nada. Y es que quería verla con todos vosotros, porque es tan rara que quería que viéseis mi primera impresión. Deciros que esta Boker Fragment pertenece a la serie Boker Plus, a la serie Plus. Ya sabéis que, entre otros países, están fabricadas en Asia. Esta en concreto, este modelo está fabricado en Asia, aunque no todo lo Plus se fabrica en Asia. Ya lo dije muchas veces. Diseño alemán, pero en este caso, este modelo fabricado en Asia. Es que quiero saber, vale, quiero saber por dónde corta. Entonces corta por aquí, vale. Estoy haciendo el ridículo completamente. Es que no quiero estropear la caja y quiero saber exactamente por dónde corta. Ahí, ahí, listo. Bueno, ya sabéis cómo abrir una caja. Qué ridículo, qué ridículo. Bueno, ya la tenemos aquí, vamos a abrirla. Bueno, viene muy bien presentado, que es una cosa que me gusta muchísimo de Boker, las presentaciones. Aquí entiendo que viene con el libro de instrucciones. No la vamos a ver todavía, esperad. Con el libro de instrucciones. En inglés. Bueno, instrucciones. Un pequeño catálogo, ¿no? En inglés. Y en alemán. Pues pasan de nosotros en España. Bueno, normal. Chicos, vamos con la Boker Fragment. ¿Pero qué es esto? ¿En serio? ¿Qué coño es esto? La hemos visto abierta, pero yo creo que cerrada no la habíamos visto nunca. Yo no la había visto nunca. Y es que estoy alucinando, en serio. ¿Pero esto qué es? Voy a intentar subir un poquito más la luz. Vale, dejadme un segundito, ¿eh? Vamos a intentar subir un poquito más la luz. Ahí. Ahora sí que la veis bien en todo su esplendor. Ahí, ahí, ahí. Bueno. ¿Qué es esto? No sé si es una nave espacial, es una navaja, no tengo muy claro qué es. Bueno, vamos a sacarla de aquí. Aquí. Oh, no pesa nada. No pesa nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Y vamos a ver qué hay más ahí, aquí dentro. No sé lo que hay. Vale, hay una llave, que entiendo que sea para desmontarla, o para limpiarla. No lo sé, no lo he visto. Boker no dice nada al respecto. Vamos a ponerla por aquí. El gel típico para la humedad. La caja, como antes os decía, me gusta mucho. La pongo por aquí para que veáis exactamente la referencia y demás. Y es que antes de verla quiero deciros dos, o sea, quiero deciros una cosa y recordaros. Y es que de estas Boker existen dos tipos. Una, esta, y la otra, igual que esta, pero no lleva esta pieza en G10. ¿Vale? Sería entera en acero. A mí me ha gustado mucho más esta. Le da un toque de color diferente. ¿Vale? Bueno, pues no sé. Vamos allá. Vamos a abrirla. Madre mía, ¿pero qué es esto? Pero bueno, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que quedo sin palabras, en serio. ¿Diréis que soy un puto ridículo? Pero es que quedo sin palabras. La vimos muchísimas veces en internet. A ver, voy a cogerla. Se puede coger así. ¿Vale? Va muy cómoda. Aquí ponemos el dedo índice y no nos cortaríamos. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Vale? No nos cortamos. Os lo aseguro que no nos cortamos. Porque por aquí, cogiéndola por aquí atrás, sería un poco incómoda. Pero si queremos llevar una navajita muy EDC, ya os decía antes, muy, muy EDC, podemos usarla de esta manera. Bueno, pues es una pasada. ¿Qué queréis que os diga? Para cerrarla sería así. Sí, porque el bloqueo que trae es slip joint. ¿Vale? Igual que el de las Victorinos. ¿Vale? Pues ese es el bloqueo que trae. No es que traiga seguro, sino que trae bloqueo. Como antes os decía, pues esta pieza de aquí está fabricada en G10, aunque tenéis una versión que está fabricada en acero inoxidable, al igual que la propia navaja. Hay también con acabado lavado a la piedra. ¿Veis? La hoja es lavado a la piedra y lo que sería el mango, diríamos así, también es con ese mismo acabado. A mí particularmente me gusta más esta. Le da un toque diferente. Entonces, es lo que hace que se unan las dos piezas. Otra cosa a destacar es que la apertura es en dos veces, digamos así. De una primera vez la navaja queda abierta en 90 grados y de un segundo movimiento ya abriría pues entera. Cogiéndola por aquí, ¿iría bien también? Hombre, pues para lo que queramos cortar yo creo que sí, también. Aunque, repito, podemos meterle el dedo índice aquí. Bueno, es una auténtica pasada. Pocas veces he hecho esto de abrir una navaja con vosotros y me ha vuelto loco. Voy a poneros ahí en C. Me ha vuelto loco. El diseño es brutal, pero brutal. En serio, brutal. Bueno, el tipo de hoja. Pues el tipo de hoja es rara, es rara, rara, ¿vale? Según la propia Boker, sí, pata de oveja modificada. Pata de oveja modificada. Los que estáis más metidos en el mundo de la cuchillería y sobre todo la artesanal y la cuchillería española, pues seguro que conocéis mucho más este tipo. Yo había oído hablar de él, pero nunca había tenido ninguna navaja de este tipo en la mano. Pata de oveja modificada, ¿vale? Con acero 9CR13K MOV. Ahí os lo estoy dejando, ¿vale? Es un acero normalito. Aquí lo que se paga yo creo que es la exclusividad y también el diseño. Este diseño tan minimalista, o llamarlo como queráis. Vuelvo a repetiros. Es una navaja sencilla en cuanto a construcción y no muy cara. O sea, rondaba los 40 euros. Creo que como coleccionistas es una pasada. O sea, de cara a coleccionar navajas esto es una brutalidad. No lo sé de cara a usarla. Yo intentaré llevarla al bolsillo en los próximos días. Ya os digo, no sé si de cara a usarla será muy buena opción o no. Pero a mirar dónde pone el acero. ¿Lo veis ahí? ¿Dónde lo pone aquí atrás? Ahí. Ahí pone el acero que lleva, ¿veis? Ahí lo pone. A ver, ¿qué más podemos hablar de ella? Pues podemos hablar que lleva, como no, un clip. Un clip trasero. Me gusta mucho el lavado a la piedra que lleva. El stone watch este que lleva. Toda la navaja lleva ese stone watch. Y luego, ¿cómo está implementado también el clip? O sea, me vuelve loco como dentro de lo que sería el mango, que en realidad no es un mango. Bueno, es un mango porque la puedes coger, sí, pero no lleva cachas ni lleva nada. Me gusta mucho cómo está implementado el clip. Y luego, otra cosa que me gusta mucho también es el agujero para el cordón fiador. ¿Dónde va puesto? O sea, es que el diseño me parece realmente brutal. Y como coleccionista, a mí me parece un espectáculo de navaja. O sea, nos explotó a todos la cabeza cuando la vimos en internet. Yo cuando la vi por primera vez en Cuchillaria Gómez dije, ¿pero qué es eso? Y por eso quise que vieseis mi reacción. Porque me parece una pieza increíble. No sé, dejadme en los comentarios qué os parece. Ahora os daré las medidas. Pero es una cucada, o sea, es poco más que una Victorinox de 91. O sea, es realmente brutal. Y seguro que muchos de vosotros estáis diciendo, va Marcos, pruébala, que queremos saber si corta. Yo la verdad es que esta cero creo que nunca he tenido ninguna navaja en esta cero. Y como no, pues tendré que probarla para verlo. Así que... Y vamos ahora sí, como siempre, con las especificaciones técnicas. Y antes cuando las acababa de la caja os dije, es una navaja muy ligera. Pues sí que lo es, efectivamente lo es, ya que solamente pesa 31 gramos. Vamos con la longitud total. Y es que mide abierta solamente 130 milímetros con una longitud cerrada de 79 milímetros. Su longitud de hoja es de 50 milímetros y el espesor de la misma es de 2,5. Y nada más gente, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta nueva Boker Fragment que hace escasamente 2-3 meses que salió a la venta y que nos hizo, como antes os decía, explotarnos la cabeza. Y antes de irme quiero hablaros de dos cositas que antes no he mencionado. Pero quiero que me contestéis vosotros. Ya sabéis que yo siempre preparo muchísimo, muchísimo los vídeos. En este caso este vídeo quería hacerlo diferente, quería que viéseis mi reacción, ¿vale? Y no he estudiado todo lo que debería de haber estudiado esta navaja. No he hecho todos los deberes. Entonces ahora tengo dos dudas que me gustaría que vosotros me respondieseis. La primera es, ¿qué significa esta numeración que trae en la hoja? ¿Vale? En este caso esta es la 297. Que yo sepa, esta navaja no es limitada. Así que la primera pregunta que os hago es esa, ¿qué significa ese 297 en la hoja? Y la segunda es, ¿para qué exactamente sirve esta llave? Porque obviamente esta llave entra aquí, ¿vale? Sería para, entiendo, tocar el eje, ¿vale? Aunque estoy pensando, ¿podría ser para cambiar el clip de posición? Bueno, pues lo dicho, que quiero que vosotros me digáis para qué sirve la llave. Que supongo que será para apretar o desapretar, o aflojar mejor dicho, el eje y que esté un poquito más duro o más blando. ¿Vale? Y qué significa esa numeración de la hoja. Y recordaros como siempre que si queréis haceros con ella o con cualquier otro filo, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si lo ha hecho, no olvidéis dejar un like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Muchísimas gracias por la acogida al vídeo de mi EDC y nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, aquí en Knife Spain, en vuestro canal preferido de Cuchillería. ¡Chao! ¡Gracias!